10, 75, varían 5 esos en 25 a ser que nos ganen de eso o sea yo tengo que poner 25 a ver boludo, el gasto 5 pesos en puchos que eran tuyos si, me esta pidiendo que se los de no, el te da 10 y vos te da 5 yo te doy ese 35, vos me das 5 que se vuelven los puños gracias señor, dios lo bendiga a ver, nosotros tenemos que poner 25 en todo tengo 20 hijos, no tengo plata para preservar tu hijo ¿me escuchas? un segundo yo te doy un billete, yo te doy un billete de 20 de lo cual deberías tener el vuelto ¿me escuchas a mi? yo entrego un billete de 20 del cual me tendrían que haber retribuido 12 pesos ahora, de ese billete que yo di hasta ahora sobrevivieron 10,75 si yo te tengo que dar 5 pesos a vos me quedan 5,75 ¿para por qué? ¿para por qué 12 pesos? porque es el aceite vale a 8 que se sumó en el total pero yo tengo que haber gastado 25 pesos él ya sumó todo en el total va a ser una pelea de muerte hay que ganar, así que hago el vuelto y ya le di los 25 pesos bueno entonces, eso, o sea yo te estoy poniendo prácticamente lo que te estoy poniendo de todos ¿entendés? porque esos 20 pesos si los dividimos alguien tiene que poner más porque no puede ser que te tengan que volver 12 pesos y yo esté poniendo 10,75 ¿entendés lo que voy? yo de esos 20 pesos gasté 5,75 y esa coca... En la coca y en la coca y en la coca y en la coca quedan 14 con 25 No podía hacer Se supone en el topo En la coca de 60 En la coca y en la coca quedan 14 con 25 De la coca no se lo haría que nadie ¿Caviste? Nosotros con los 20 pesos nos sirvió ¿Van a volver acá? Yo ya puse 20 pesos por los patties ¿Qué querés José? No entiendo Me falta poner 5 pesos Entonces lo que yo te decía ¿Te falta poner 5 pesos? Son 5 pesos que me des a mi Claro Yo soy el juez O sea que ya estoy saldado Saldado no, saldado con todos me refiero A eso es a lo que iba me entendés Si vos me devolvías los 5 pesos, yo esos 5 pesos se los ibas a dar a ellos Era lo que les faltaba poner Pero eso era de dispuesto Pero yo ya puse todo lo que tenía Es que es prácticamente imposible Volvías imposible Porque si vos, saquemos de lado Poné que no haya comprado muchos Poné que haya comprado muchos Descontable a 20 pesos, 5.75 14.25 Exactamente O sea, el vuelto sería 6.25 No, 5.75 De vuelta, debería tener Que mensual 6.25 A mi me he mejorado 20.25 ¿Cuánto salió la coca? No sé Sumale a los 8 Más o menos, ¿cuánto salió la coca? Mirá, en total nos salió 20.25 Mirá que Lucas es el contador, eh De 20.25 ¿Cuánto salió la coca? ¿Cuánto salió la coca? ¿Cuánto salió la coca? Exactamente, a ver Vos pusiste 20 y yo con las hamburguesas ¿Compraste una coca? Voy a quitarla un poco ¿Compraste la coca? Recompraste la coca ¿Vos? Recién La coca de la vaca ¿Vos? Bueno Entonces, pero para Que yo me lo puedo soplar Pero a vos Contate, contate, contate No lo he comprado No lo veo Pensá que no compramos Yo mientras ustedes Estaban comprando Yo ya... No, pero ya no Cuando vieron ¿Me escuchás? Antes de que vayamos a comprar ¿Cuánto habías puesto? Antes de que vayan a comprar Bueno, se cierran Apagó Y...